25 de febrero del año 51 Fue asesinado Pascual, que era un hombre sin segundo Valiente y también formal, como pocos en el mundo Pascual, Morales, Medina, a México deben salir Se dio cuenta su enemigo y lo echaron a seguir No imagino ni tantito, que se aprestaba a morir Pascual sin saber de nada, iba con un buen amigo Donde se iban a hospedar, en el famoso querido Hasta llegó aquel fulano, que mandara a su enemigo El mato que le mandaron, le falló el entestareado Dicen que era muy valiente, fue un capitán retirado Mas no sabía que Pascual, que era un gallito jugador Y se dieron de balazos, hablándose en altavoz A los tres disparos de arma, cayeron muertos los dos Acabándose la raya, que el destino les marcó La huilte pesta de luto, por la muerte de Pascual Pero eso luego se supo, quien lo mandó a asesinar Así matan a los hombres, que no se saben dejar Don Pascual ya está en el cielo, dando cuentas al creador Se acuerda de Clahuiltepa, también de Boca de León Mucha gente lo recuerda, por toda esa gran región Ya con esta me despido, cruzando los ocotales Les he hablado de un amigo, querido en esos lugares Aquí termina el corrido, del señor Pascual Morales